A ver, a ver, venga, 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 venga A mí no le pudo creer Que los globos tengan algo dentro Mira Güey, aguas con lo que tenga dentro Ah, sí tiene algo, ¿eh? Sí Un círculo Ok, o es un círculo, o es una O, o es un cero No, es un círculo, güey No puede ser ¿Cuál es otro círculo? Son círculos, güey ¿Ven a ver ese? A ver ese A la... Eh, espera, espera Una L, una S Ah Consoleto, mames ¿Solo? Esto es muy surrealista Solo O sea, cómo dar mensajes adentro de los globos No, puede ser solo M O W Somos So Solo A, no, V V No puede ser Debe ser Os, os, os Solo 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 ¿Qué p***? Solo No puede ser ¿Qué p*** es esta, güey? No p*** Los Mira, los Es que eso puede ser Eso puede ser Es muy bizarro No, güey ¿Qué estamos haciendo, güey? Pues sí, pero algo O sea, si hay letras Algo nos están diciendo, güey Los, los vimos Los vimos ¿Qué p***? Los vimos V V No, mames ¿Qué es eso? Es horrible, güey Se cimbró, güey Huele como a p*** incendio ¿Por? Pues sentí abajo Ustedes sintieron tabán Se cimbró cabrón Vamos, güey Fue aquí, abajo de nosotros Fue abajo de nosotros Pero se escuchó acá, ¿no? Pudo haber Pero fue abajo Se cimbró allá Pudo haber sido el sótano Pudo haber sido el hospital Es verdad Pudo haber sido el hospital también Se escuchó muy fuerte Madre, es No, 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 no Tengró el suelo, Fede Tengró el suelo Fue con muchísimo cuidado, güey ¿Está cerrado? ¿Está cerrado? No está cerrado ¿Qué es eso? Hay alguien ahí, cabrón Sí Güey, ahí viene alguien ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? No ¿Qué mierda fue eso? Fede, cabrón Güey, vámonos 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 Si sabemos que hay alguien ahí Vamos a ver qué pedo, cabrón Vamos a confrontar, cabrón Somos cinco personas, güey Güey, somos cinco, cabrón No Estos güeyes tienen explosiones, güey Vámonos ¿Qué es esto, güey? ¿Qué es esto? ¿Ves a hacer algo? Apesta, güey Está lleno de humo De una mierda Bueno chicos, pues acabáis de ver lo que ha ocurrido Vamos por partes Parece que Fede ha decidido de investigar, de saber qué es lo que hay dentro de estos globos, chicos Fede y sus amigos consiguieron darse cuenta de que los globos, dentro de los globos rojos, había escrito algo Había una especie de papel con algo escrito Lo consiguieron ver gracias a una luz que tenían cercana y pudieron ver a contraluz que había algo dentro Pero no solo en un globo Parece que en todos los globos había un papel Y este papel está claro que es lo que dijimos en el anterior vídeo Es un mensaje que les está intentando mandar Dindon para decirles algo, para avisarles de algo Pero claro, Dindon, ¿por qué manda los mensajes de esta manera? ¿Por qué no los hace más sencillos, más fáciles? Porque Dindon no quiere que se entere alfa de nada A ver chicos, ya lo explicamos en teorías anteriores Vosotros también me lo dijiste y me habéis dicho muchas teorías Quiero daros la enhorabuena porque estas teorías nos están ayudando mucho a esclarecerlo todo Y están ayudando mucho a Fede, que como ya sabéis lee mucho los mensajes de este canal Siempre que puede Y le vienen muy bien todas estas teorías Gracias a nosotros chicos, y os lo digo de verdad Gracias a todos nosotros, a vosotros sobre todo Fede está consiguiendo hacer las cosas en el orden correcto Porque si no fuera sido por vuestras teorías, ahora mismo Fede hubiese entrado en el sótano Y es muy peligroso entrar en el sótano porque ahí abajo sabéis que aparte de Luli y Dindon Debería haber algún payaso más peligroso y es por eso por lo que no han llegado a entrar Y tampoco Fede le ha dado por ir a la casa de Lourdes Que también sabéis que esa es una casa que está al lado de Beta Ya sabéis que Beta es otro de los demonios peligrosos, muy peligrosos De los demonios jefe Y tampoco ha ido gracias a que nosotros le hemos aconsejado que se quede en casa Entonces Fede lo está haciendo todo correcto ahora mismo Todas las cosas se está haciéndola en el orden correcto para que no acaben con él ¿Qué ocurre ahora? Que los chicos han descubierto este mensaje de Dindon Porque Dindon, como ya sabéis, es bueno Dindon no es el enemigo en esta historia Como tampoco lo es Luli y como tampoco lo es ningún payaso de la Dave Web Por muy extraño que parezca, ellos no son los enemigos El enemigo verdadero es Alpha, Beta, todos los demás demonios que todavía no han invocado Porque ya sabéis que hay por lo menos 4 o 5 demonios Y el principal enemigo de todos es, como ya sabéis, el Dr. Lizárraga Lizárraga es el que tiene la culpa de todo lo que está ocurriendo Él es el que despertó a todos estos demonios Y tenemos que tener mucho cuidado con todo eso Es por eso que Dindon está mandando mensajes para que Lizárraga, Alpha y compañía No se enteren de nada Porque si se enteran acabarían con él definitivamente Y por suerte no acabaron con él Bueno chicos, pues como estáis viendo Se ve que los chicos han conseguido sacar esos papeles Y en cada uno de esos papeles hay letras Unas letras que tienen que ordenar No tienen más remedios que ordenarla Y ahí estaría el mensaje Ahí daríamos con el mensaje que Dindon quiere mandarles Para que sepan lo que va a ocurrir Lo siguiente que va a ocurrir en esta historia Pero claro, como aquí nunca pueden salir las cosas como uno quiere Ya lo sabéis Que hay cámaras por todos los sitios Hay micrófonos espiando de Alpha soldados Alpha soldados que trabajan para Alpha evidentemente De ahí viene su nombre E incluso para el doctor Lizárraga Pues lo que ha ocurrido es que cuando los chicos estaban a punto De sacar la palabra De descifrar ese mensaje del payaso Dindon En ese preciso instante se ha escuchado un gran estruendo Y es que parece que había explotado Una bomba debajo de ellos Justamente donde se han producido otros altercados En episodios anteriores Chic chicos, justamente ahí abajo Donde está el jardín, en la puerta que hay justamente Debajo de la casa de los chicos Ahí se han producido varias explosiones Y chicos, me atrevería a decir que estas explosiones No han sido provocadas Ni por Luli Ni por Dindon Que sabéis que están ahora mismo en la casa Eso lo sabemos al 100% Chicos, estas explosiones La han tenido que provocar Los Alpha soldados Que están espiando a los chicos Mediante cámaras y micrófonos Ellos se han dado cuenta De que están descifrándolo todo Lo que no saben es por qué Ni quién ha sido Es por eso que Dindon lo hace todo por mensajes Para que no se escuche nada Y ahora Lo que han hecho Para llamar su atención Y que no descifren nada Es poner bombas por la casa Han entrado por debajo de los túneles Ya sabéis que hay túneles por toda la casa Túneles secretos Y han puesto Estas especies de bombas Como para asustar a los chicos Para espantarlos Para que se vayan de la casa Eso es lo que quieren conseguir No sabemos exactamente por qué Pero quieren que se vayan de ahí Lo que pasa Que Fede y sus amigos Son demasiado valientes Diría yo Demasiado Y están aguantando muchísimo Quieren llegar al fondo De toda esta historia Por eso Continúan subiendo vídeos en YouTube Y enseñándonos todo esto Es por eso chicos Que nosotros tenemos que seguir Ayudándolos En todo lo que le pase Cada vídeo que suban Tenemos que analizarlo Y sacar todas las teorías Una teoría clarísima Ahora mismo chicos Y ya la hemos repetido varias veces Pero la digo Para finalizar el vídeo Es que Luli, Dindón Y los payasos de la Deep Web Están en el bando bueno Y Alpha Doctor Lizárraga Y compañía Están en el bando De los enemigos Muchas gracias por el apoyo chicos Y nos vemos en el siguiente vídeo Donde vamos a explorar La zona Donde han puesto Estos alfasoldados Las bombas Parece que ahí Hay una especie De nueva entrada Que los chicos Deberían de explorar Muchas gracias por el apoyo Y adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!